El 19 de abril, el próximo domingo, con su voto, puede definir ya el destino del Frente Progresista Cívico y Social. Esta lista firmeza para avanzar, que lleva a Mario Barletta como candidato a gobernador, esta lista de diputados provinciales que encabezamos con Fabián Palo Oliver, tiene la trayectoria, la experiencia y las propuestas y el compromiso para una mejor Santa Fe. Por eso hemos hecho en toda esta campaña la propuesta de seguridad para la provincia, la propuesta de educación, de servicios públicos, de obras públicas, de empleo y producción. Yo diría que no he visto otras listas que plantearan a los santafesinos un compromiso de propuestas como la que hemos realizado de firmeza para avanzar. Así que vamos terminando una campaña electoral recorriendo, hablando personalmente con los vecinos de Rufino hasta Florencia, y hemos tenido un saldo altamente positivo a esta altura de la campaña. Nuestra primera propuesta que hicimos a la ciudadanía fue una propuesta de 10 leyes que vamos a presentar con Palo Oliver, que resume 4 ejes fundamentales. El primero, la reforma a la policía provincial. El 40% de la policía está en tareas administrativas. Necesitamos una policía patrullando, previniendo el delito. Una policía bien equipada, bien formada, bien conducida y bien controlada. Por eso el segundo eje es una auditoría civil externa para eliminar los focos de corrupción. El tercer eje es una agencia provincial para quitar las armas a los delincuentes. 150.000 armas se estima que están en el mercado negro, la mayoría de ellas en manos de los delincuentes. Y un cuarto eje que es un observatorio de la inseguridad. La inseguridad cambia de modalidad, cambia de lugar. Y hay que tener inteligencia criminal, investigación criminal, planificación para abordar las nuevas temáticas del delito. Y junto a ello, nuestro reclamo firme para que Gendarmería esté en la provincia de Santa Fe, desplegada, como en todo el territorio nacional. Así que esta propuesta de seguridad tiene la firmeza también de tener una candidatura a gobernador como Mario Barletta. Es decir que se necesita gestión, más gestión, más gestión, para abordar el tema de la seguridad. Y un candidato a intendente como Leo Diana, porque la coordinación y articulación entre nación, provincia y municipio para abordar la seguridad es fundamental.